¿Alguna vez has visto una fotografía tuya sonriendo y ves que hay algo extraño en tu sonrisa? ¿O al sonreír frente al espejo piensas que tus dientes son demasiado pequeños? El problema no está en tus dientes, pero puede que esté en tus encías. Hay personas que muestran una mayor cantidad de encía de lo normal al sonreír. Cuando esto pasa y la encía tiene un protagonismo excesivo, hablamos de sonrisa gingival. Por suerte, existe un tratamiento estético especialmente pensado para corregir la gingivectomía. ¿Te interesa saber cómo se hace y qué beneficios tiene para tu sonrisa? Quédate a ver este vídeo. Soy el Dr. Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia. Bienvenido a Ferrus y Bratos. La gingivectomía estética es una intervención quirúrgica que consiste en perfilar ligeramente la encía que rodea los dientes. De tal manera que se muestran más los dientes naturales que estaban cubiertos por la encía. El objetivo es descubrir más los dientes, mejorando visiblemente la sonrisa porque vuelve a estar más proporcionada estética y armónica. Con la gingivectomía, los dientes parecen más grandes, un poco más largos y menos cuadrados. En este mismo procedimiento, también damos una forma más correcta y simétrica al gestón de las encías. ¿Y cómo podemos saber si la gingivectomía es el tratamiento adecuado para mí? Recurrimos a ella cuando la causa del exceso de encía se debe a alguno de estos tres supuestos. 1. Erupción pasiva alterada, o EPA. Es un trastorno que se produce durante el crecimiento natural de los dientes, que termina entre los 14 y 16 años de edad. La EPA provoca una alteración de la erupción de las encías, provocando que éstas estén cubriendo demasiado el esmalte dental. Por lo tanto, haciendo que los dientes parezcan más pequeños, aunque en realidad su tamaño es normal. 2. Sobrecrecimiento del maxilar superior, en sentido vertical. Esta alteración en el crecimiento de los huesos maxilares va acompañada habitualmente de una erupción pasiva alterada, pero a menor escala. En este caso, una gingivectomía estética serviría para mejorar, en parte, el aspecto de la sonrisa. Sin embargo, para conseguir la mejor solución estética y funcional, tendríamos que recurrir a una cirugía ortognática. 3. Por bruxismo. Las personas bruxistas tienen el hábito de apretar los dientes, lo que provoca un desgaste dental. Este desgaste continuado en el tiempo hace que los dientes se vayan erosionando y haciendo más pequeños, dando una imagen de que tenemos más encía. Además, las piezas superiores tienen una tendencia natural a buscar el contacto con la arcada inferior, por lo tanto, se van extruyendo. Al ser cada vez más pequeñas, los dientes de la arcada superior tienden a erupcionar, llevando consigo la encía. En estos casos, y debido a que se ha producido un desgaste irreversible de la pieza, será necesario posteriormente recubrir los dientes con carillas estéticas o con coronas para protegerlas. Ahora que ya sabes cuándo hacer la gingivectomía, es hora de explicarte cómo se realiza. La gingivectomía estética se lleva a cabo mediante un bisturí eléctrico, ya que hace que el procedimiento sea más preciso, indoloro y cause menor sangrado. Además, consigue algo muy importante, evitar el retorno de la encía. Este tratamiento de cirugía gingival se realiza con anestesia local, por lo que no sentirás ningún tipo de olor. Una vez perfilada la encía, damos unos puntos de sutura muy finos que casi no se aprecian. De hecho, son los que usan habitualmente en oftalmología. Al cabo de una semana, te quitaremos los puntos. Si te preocupa cómo va a ser tu postoperatorio, no te alarmes. El tratamiento de la gingivectomía tiene uno de los mejores postoperatorios de todas las cirugías orales que pueden realizarse. Al día siguiente de la intervención, ya puedes cepillarte los dientes. Eso sí, con un cepillo quirúrgico. Este instrumento ayudará a deshacer ese coágulo de sangre que tiende a formarse en el margen gingival. A pesar de que la operación produce un hematoma y una inflamación en las encías, estas señales empiezan a desaparecer al cabo de los 7 días. Así, en el plazo de dos semanas, se conseguirá una recuperación total de las encías. Las leves molestias que puedes experimentar durante los dos primeros días del postoperatorio pueden paliarse fácilmente con un medicamento analgésico. Como ves, la gingivectomía es un tratamiento ideal para conseguir una sonrisa armónica y bonita. Es un proceso que ofrece unos resultados altamente visibles y satisfactorios en muy poco tiempo. Además, mejorará también la percepción que tienes de ti, ya que al tener una sonrisa estética da un fuerte empujón a tu autoestima. ¿Alguna vez te habías planteado cómo mejorar tus encías? ¿Conocías este tratamiento? Estaré encantado de leer tus comentarios y de responder a todas tus preguntas que tengas sobre la gingivectomía. Si te ha resultado de utilidad este vídeo, te doy las gracias por darle a like y te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún contenido acerca de cómo mejorar tu salud buco dental. Nos vemos en el próximo vídeo.